Hola comunidad, en vídeos anteriores vimos cómo mantener nuestro dispositivo mediante refrigeración por aire en elevadas temperaturas como en verano o primavera. En este vídeo vamos a ver ahora cómo mantener nuestros dispositivos optimizados y limpios mediante software, mediante programas, y están actualizados en el 2015. Así que como siempre decimos, vamos a mantener nuestros equipos y empezamos. Comunidad, vamos a hacer un top de acuerdo desde mi punto de vista y aparte deciros que este top está enfocado a los ordenadores de media y baja gama, ya que los que son de alta gama no requieren o no necesitan un programa de optimización, ¿de acuerdo? Hay gente que lo quiere, se puede poner sin ningún problema, pero no suelen dar tantos problemas como un ordenador de media y baja gama, ya que se necesita optimizar a mejor cada semana, etc. Y aparte que el disco duro sí que es verdad que para los PCs de alta gama necesita una limpieza también, etc. Pero como son nuevos, en un principio no necesitan ya que a partir del mes, etc. Pero que también es aconsejable ponerlo en todos los PCs. Recalcado esto, pasemos al primer top. En número uno tenemos el System Ninja, que es un programa muy ligero, muy rápido y como dice lo de Ninja, ¿de acuerdo? Tiene todas sus funcionalidades como cualquier programa de optimización. Reparar ficheros, optimizar lo que es el sistema, limpiar cookies, etc. Liberación de espacio de disco duro, todo, 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 ¿de acuerdo? Pero me gusta la ligera acción que tiene y aparte es un programa que se puede poner en cualquier ordenador, ya que sea desde alta hasta pequeña y un ordenador con muy pocas características, me quiero referir. Inclusive con un giga de RAM o 512, con un procesador muy pequeño, va muy bien, va muy ligero y está muy optimizado. Así que primero le damos el primer punto a System Ninja. Pasemos al segundo lugar y es CC Cleaner. Es un programa muy pionero, está completo y año a año ha ido incluyendo nuevas funcionalidades. Pero en este parche, bueno, hace tres parches anterior, desde mi punto de vista han puesto lo que es la monitorización activa y eso en los PCs que son de media baja va a influir bastante lo que es el rendimiento. Por lo que se queda en segundo plano matizar que tiene de todo, eliminar cookies, hacer copias de seguridad, mantenimiento, limpieza de disco duro, aplicaciones, de todo. Pero lo que es la monitorización activa, desde mi punto de vista, aún le queda un poquito por pulir. Vamos a recalcar un último punto de CC Cleaner. ¿Qué es monitorización activa? Bueno, pues que se queda en segundo plano consumiendo una RAM. Y estamos enfocando estos programas a nivel general. Pero lo que queremos es que a los usuarios que tengan un PC a nivel bajo les venga bien. Entonces mi consejo es que desactiven, si se pone en CC Cleaner, que desactiven la monitorización activa. Y ahora pasemos al punto 3, ¿de acuerdo? Deciros que este es un programa que va o hace guía referente desde su servidor, ¿de acuerdo? Se llama Slim Cleaner Free, que va mediante una nube, ¿de acuerdo? Y aparte podemos ver los comentarios de los usuarios que han escrito y nos podemos hacer una guía referente. Aparte de ello, hace pues los demás que los demás programas hemos mencionado. Optimización, reparación de ficheros, eliminación, liberación de disco duro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una cosa muy peculiar es que a través de la nube hace una función u otra. Que este programa cumple mucho y promete bastante. Que lo hemos puesto en tercer lugar porque no lo conozco mucho, lo he estado trasteando y demás. Pero promete este programa. La verdad que es algo nuevo, ¿no? Esa idea de que mediante un servidor, según las características del PC, etcétera, pues hace una función u otra. Como siempre decimos, compañeros, espero que os haya gustado. Un like ayuda mucho y cualquier idea debajo de descripción. Y si tenéis cualquier duda con cualquier cosa, como siempre, hacedme un privado o escribidme debajo de descripción. Vuelvo a recalcar. Y cuidaros mucho y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.